La nueva declaración de Zalatiel Marrufo el 28 de junio ante la Fiscalía pondría en aprietos a Aníbal Torres. Según habría confesado Marrufo, Robert López, exdirector ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, que ahora se encuentra detenido, tenía una orden directa de Torres para hacer bolsas de dinero con el fin de costear los gastos de los abogados del expresidente Pedro Castillo, frente a las indagaciones que se le abrían en la Fiscalía de la Nación. Esta declaración abre una nueva indagación dentro del caso La Unión y la Red Criminal Los Operarios de la Reconstrucción, un nuevo caso de corrupción que salpica al gobierno del Profe. Estas son grandes noticias para la Fiscalía, ya que tiene un nuevo elemento contra Aníbal Torres, quien hasta el momento solamente es investigado de manera preliminar por los presuntos delitos de rebelión y conspiración. Defender, porque si defendemos al presidente de la república, estamos defendiendo al pueblo. Ya lo escucharon miserables, ya lo escucharon miserables. Estamos defendiendo el pueblo del pueblo. Este es un invento de la derecha. Porque con el golpe que se le ha dado, lo que se está discriminando, despreciando, es al pueblo. Y entonces el pueblo tenemos que estar unidos. Así es que, fuerza compañero. ¿Qué responderá ahora el tío Aníbal? El equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder en un megaoperativo detuvo a dos investigados dentro de ellos. Dos asesores del congresista Guillermo Bermejo de la bancada Cambio Democrático Juntos por el Perú, Francisco Jaime Jara y Yul Osterlin Valdivia estarían detenidos de manera preliminar por 10 días. De acuerdo a la tesis fiscal, este grupo de personas denominadas como los operadores de la reconstrucción integraban una organización criminal que habría cobrado dinero para la ejecución de obras vinculadas a la reconstrucción con cambios durante la gestión del expresidente Pedro Castillo. Es mentira que se hayan detenido a dos asesores, como intenta vender la fiscalía nuevamente, en su intención de jugar en componendas con este gobierno de criminales. Es un solo técnico, ¿no es cierto? El señor Jaime Jara, que es un técnico que trabaja en mi despacho. Y los demás, ninguno trabaja en mi despacho. ¿Por qué se le detiene al señor Jara? Es una pregunta que habría que hacerle a la fiscal, porque el señor Jara no aparece hablando en ningún audio, ni mencionando en ningún tipo de reunión, recibiendo, pidiendo o negociando en ningún tipo de obra. Él es mencionado en un audio de un alcalde con un tercero donde mencionan a una cuarta persona. Esa es toda la acusación que tiene la fiscalía. Esa es una maldita mentira y tú lo sabes. ¿Corrupción hasta en los asesores? No le fue bien en el amor y la política viene en su auxilio. El escribidor vuelve a la militancia política activa y se convierte en el flamante refuerzo del Partido Libertad Popular, una nueva organización política liderada por Rafael Belaúnde Llosa y Pedro Cateriano, considerados por muchos como dos especímenes de ultraliberalismo económico. Y aunque el partido se dice democrático, ambos estuvieron entre los primeros en alentar la narrativa del fraude y luego la vacancia contra Pedro Castillo antes de su intento de golpe de Estado. Lo cierto es que Varguitas no se caracteriza por su buen desempeño o mesura en materia política, acercándose incluso al ultraderechista partido Vox en los últimos tiempos, además de haberse fajado a favor de Keiko Fujimori durante la campaña del 2021. Es más importante mantener y defender la libertad de prensa y de expresión. Yo creo que es así, creo que es muy importante cuando se introduce uno en la vida política, tener una piel ancha, estar dispuesto a recibir muchas injusticias y al mismo tiempo creo que es muy importante defender la libertad. Creo que la libertad es algo que nos defiende contra el futuro, contra los malos tratos, contra las malas... La vejez y la mesura no siempre van de la mano. Eso fue todo por hoy. Si deseas saber más de esta y otras publicaciones, visita nuestra página web o nuestras redes sociales. El búho, la mirada del interior. ¡Gracias! ¡Gracias!